Música Cada año hacemos una representación de una procesión Este año pues toca el encuentro Y bueno, ha sido un poco más variada que otros años Pues porque las Sibila, los personajes bíblicos Las hebreas, las tribus Pues entonces organizando un poquito a todos y vamos saliendo Yo soy Andrea y voy vestida de cofrabe Hola, soy Tirso y voy a salir a protección de Cristo Soy Aina y voy de rumana Yo me llamo Leide y voy vestida de Sibila Me llamo Mara y llevo la peana Me llamo Sheila y voy vestida de personaje bíblico Yo soy Beatriz y me estoy vestida de hebrea Todos los años vamos por la plaza y nos ve mucha gente Que han hecho las peanas y todo con bolsas de basura Tengo un vestido y tengo como una cosa que es como una medalla por aquí Llevamos mucho trabajo, las madres gracias a los padres y madres Que han colado muchísimo Si no era imposible llevar esto adelante ¡Vamos! 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 ¡Vamos!